No debemos de sentir asco. El hongo es muy saludable. Sí, es saludable. Y tiene un sabor como de te... No se imaginan la cantidad de personas que me han preguntado... Ah, vale, este otro. Ok, este otro. Espérate. Vale, pongámoslo. No se imaginan la cantidad de personas que me han preguntado sobre mi video anterior, que si por qué me daba tanto asco el kombucha. Normalmente no me daban nada de asco. Ok, al parecer ha habido un montón de gente que le ha preguntado por el video que acabamos de ver, que por qué le daba asco. Ahora vamos a ver la respuesta. Nada de asco. Me lo tomaba perfectamente normal. El problema es que un día antes, ahí pueden ver en mis videos, parió mi perrita. Entonces le ayudé. Y cuando veía el hongo, o sea, se los juro que pensaba que era una placenta y que esto era como un jugo de placenta. Pero no me daba asco. Y me decían, a ver, un video donde lo estás tomando. Bueno, aquí está el video. O más que... Vamos a ver si lo logra, hermano.